A nivel nacional se ha iniciado con esta campaña preventiva contra la dicteria y el tétano. ¿Por qué razón? Porque tenemos casos ya notificados de estas enfermedades. Para conocer un poco acerca de qué es la dicteria y qué es el tétano, bueno, la dicteria es una enfermedad que está usada por una bacteria y generalmente afecta lo que es la garganta, la faringe, y puede también causar lesiones en la piel. Y el tétano, ustedes ya habrán escuchado, es una enfermedad que afecta lo que es la parte de los músculos y puede causar parálisis. También es importante, más que todo en las embarazadas, prevenir lo que es el tétano neonatal al momento del paro. Es por eso que hacemos un llamado a todas las personas a que se vacunen contra la dicteria y el tétano. Esta campaña va dirigida especialmente a los niños que a los 5 años no se pusieron la DT escolar. Es decir, que si por alguna razón el niño no asistió ese día a clases o estaba enfermo, se le hace este llamado. Igualmente a los niños que tengan de 6 años a 14 años que no hayan recibido esta vacuna, también es importante que traigan el carnet de vacunación para verificar cuál es el esquema que les toca, si hay que continuar, reiniciar, o si no tienen ninguna vacuna, iniciar de cero lo que es el esquema de vacunación. Esta vacuna también es para las personas en edad fértil, mujeres en edad fértil, que tengan de 15 a 45 años y voluntariamente desean ponerse la vacuna, también está disponible. A los varones también, que tengan de 15 a 45 años, también existe la vacuna contra la dicteria y el tétano. Gracias.